Una canción que nace el 19 de abril, día de los universitarios, el día más juvenil, día en que mi país abrió los ojos y que a nuestro presidente puso las barbas en remojo. Yo quiero hablarles como su representante, hoy voy a ser la cabeza de todos los protestantes, no tengo miedo a defender y salir por mi gente, voy a decir las cosas aunque me llamen delincuentes. Son tanto los puercos que nos están reprimiendo y sus medios de comunicación los están escondiendo por un billete que volvieron ellos mismos devaluados, al propio pueblo lo dejaron. Un desgraciado, un presidente que usa el nombre y un guerrero para ensuciar al país ante el mundo entero. Una mujer que ni hablar en cómo fluye su belleza, una vicepresidenta que al país tiene vergüenza. A ti te ofende lo que diga mi canción, a mí me ofende que no tengas corazón, a mí me ofende que me llamen derecha, soy el cacique que nunca bota su flecha. A mí no me vengas con tus cuentos de política, tu camisita de mierda, a mí no me identifican, a mí me identifican todos los estudiantes, me identifica el pueblo, me identifican los brillantes, me identifica el joven y también el anciano que a pesar de ser distinto no se sueltan de la mano. Me identifica el que defiende a su patria con el alma, me identifica el que protesta sin usar un arma. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A mí nadie me mandó, yo solito tuve huevos, les hice la primera y aquí me tienen de nuevo. Donde sea que me encuentre voy a seguir gritando para defender a los míos, mis pelotas siempre ando. Qué bonita como hay gente que no baja su bandera, gracias por no bajarla, ya rompimos las fronteras del mundo, ya se dio cuenta lo que pasa en el país, aunque los canales nos bloquean desde la raíz. Hoy peleamos los derechos de libertad de expresión, hoy peleamos por el dinero de la jubilación, hoy peleamos por todos los héroes caídos y también peleamos por el que se encuentre reprimido. Peleamos por todas las universidades, peleamos contra el mundo ante las adversidades, peleamos contra un gobierno con reflejo de maduro, pero mis palabras yo sé que te pegan duro. Peleamos por la ley y con pancartas y morteros, aunque nos rellenen la panza de agujeros. Peleamos por los niños, peleamos por su futuro y aún desde mi tumba seguiré con mi susurro. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, que se rinda tu madre, 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 cambio.